La microfibra, retiramos el resto de agua, siempre sujetándole al producto. Nuevamente sujetamos acá arriba y tratamos de retirar el resto de agua que quedaría entre la pintura y el producto. Ya una vez que se sienta, porque van a sentir las personas que hayan colocado los protectores de zócalo, van a sentir que el producto ya se adhirió. Una vez que ya se adhirió, se seca un poquito mejor, se revisan los filos y el trabajo está así terminado. A sus órdenes, un gusto, cualquier inquietud, en el chat pueden hacer las preguntas que deseen. Gracias, buenas tardes.